Música Preocupados por la realidad de vulnerabilidad en la que se ha sometido a la vida no solamente aquí en nuestras ciudades, en nuestro estado, sino en todo el país hemos, como iglesia hemos, como todos los años hemos preparado una semana que tendremos una serie de actividades en favor de la vida una semana de oración, primero de oración vamos a orar, a pedir a Dios como desde el ámbito religioso a pedir a Dios por esta situación crítica que la vida está viviendo actualmente esa semana de la vida comienza a partir del día del 24 al 29 de abril del 24 al 28 vamos a tener unos días de oración y reflexión en nuestras parroquias de la diócesis en nuestras capillas con los diversos agentes de pastoral pastoral familiar y todas las pastorales, grupos, movimientos, asociaciones que se unen a esta causa en favor de la vida para concluir con la gran marcha por la vida que está programada para el día 29 de abril simultáneamente vamos a realizar la marcha aquí en Coatzacoalcos y también en la ciudad de Minatitlán en Coatzacoalcos el punto de reunión será en la avenida Reforma y Malecón Costero ahí será el punto de reunión a las 4 y media de la tarde y en Minatitlán el punto de reunión la plazoleta Lázaro Cárdenas a las 4 de la tarde para esta marcha estamos invitando convocando a todos aquellos hombres y mujeres de fe y hombres y mujeres de buena voluntad que nos sumemos a esta causa la situación social que hoy vivimos es una situación que nos está exigiendo a todos redescubrir el valor de la vida humana y convocamos a todos a todos los ciudadanos que nos acompañen en esta marcha simultánea que vamos a realizar en las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán yo creo que todos queremos la paz en nuestros hogares todos deseamos la paz en nuestros pueblos y ciudades y un pueblo que no defiende la vida un pueblo que no promueve la vida pues será un pueblo que difícilmente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!